La plantación estéril no nos va a llevar a nada, y si le molesta a alguno de mi partido que voy a trabajar de la mano con Bukele en algunas cosas que sean beneficiosas para el país, pues que le moleste. A mí me vale sorbete, como dice. Que se nos esté saliendo el guacal, no lo creo. No lo creo, porque acuérdense que todos necesitan una bandera para poder reelegirse el otro año, en el 2021. Uy, pero eso suena amenazante también. No, amenazante no es, es la realidad. Si querés ser de nuevo alcalde, vas a tener que sumirte a lo que yo piense para llevar mi bandera de este partido. No, no es de lo que yo piense, es que haga una buena gestión, que por eso fue elegido, y nosotros tenemos que estar de cerca buscando apoyarlo como partido a que haga una buena gestión. Creo que no nos debemos a las líneas de los partidos políticos, sino a los intereses de la población, a los intereses, en este caso, de nuestra ciudad de San Salvador y a los intereses de nuestro país. Entonces, si alguna vez vamos a disentir, pues lo siento mucho. Pero no voy a cambiar mi forma de hacer las cosas, ni vamos a anteponer algún interés partidario o algún interés personal a los intereses de nuestra gente, a los intereses de nuestro país y de nuestra ciudad. Usted no está buscando reelegirse con otra bandera, al contrario. Yo estoy buscando reelegirme con la bandera de mi partido, y posiblemente con otras banderas políticas que quieran acompañar nuestra visión de ciudad y nuestro proyecto. Ellos lo que andan buscando es ver qué hueso les va a dar el gobierno, ponerse contentos con el gobierno en cualquier acción, atacando, buscando la división y demás. Yo creo que ellos ya tienen su hueso, son diputados de la Asamblea Legislativa, a quienes desienten dentro del partido. Arena es un partido democrático, Arena es un partido donde se permite pensar diferente, siempre dentro de los principios, valores y objetivos que el partido representa. Para mí, el que haya diversidad de opiniones es algo que debe enriquecer las decisiones que se toman al interior del partido. Y es en el sentido de que aparezca el rostro de los candidatos alcaldes en una elección municipal, como ya aparece para los diputados, en la papeleta de votación, así como también para la próxima elección presidencial del 2024, que ya aparezca también el rostro del candidato a la presidencia de la República en la papeleta de votación. Creemos que eso le da más poder al votante, al saber por quién está votando, y no a través de una bandera de un partido político solamente, sino también con la foto del candidato que está representando a esos partidos políticos.